Hola chicos, ¿cómo están? Espero que el día de hoy estén todos felices y atentos, ¿no chicos? Porque vamos a empezar nuevamente con una sesión de aprendizaje. Hola mamitas, también les saludo a ustedes que también están apoyando a sus niños. Hoy estamos jueves 24 de junio del 2021. Bien chicos, para estar con esta alegría todos juntos, vamos a empezar con un baile, el baile de la ensalada. Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta. Atención. Preparar. La cebolla, la cebolla, la cebolla, el repollo, la lechuga, el tomate, el tomate de la ensalada que a ti te gusta. Este es el baile de la ensalada que está de moda y a ti te gusta. Atención. Preparar. El aceite, el aceite, la zanahoria, la cebolla, el repollo, la lechuga, el tomate, el tomate de la ensalada que a ti te gusta. Este es el baile de la ensalada. Muy bien chicos. Bien chicos, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes bailaron juntos conmigo? Sí, muy bien. Este era el baile de la ensalada. A ver chicos, ¿qué alimentos mencionaron en la canción? A ver, ¿qué me dicen? Bien, Viana me dice de la zanahoria. ¿Qué más? La cebolla. Muy bien. Bien, del repollo. Hernán, ¿qué me dice? La lechuga, el tomate. Muy bien chicos, estos son unos alimentos, unas verduras, ¿no chicos? Y por eso están diciendo que es el baile de la ensalada. Muy bien chicos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué hicieron ayer con el plátano bellaco? Bellaco. ¿Se acuerdan chicos? Que yo les dije con el platanito que tenían que hacer una sesión, que me expliquen. ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron chicos? Muy bien, me dijeron sus características del plátano. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Bien, Kimberly me dice de que ella lo ha frito, ¿no? Lo ha frito porque te gusta comer frito el plátano. A ver, ¿qué más chicos por ahí? Muy bien. Valeria también me está diciendo que también el platanito lo ha frito también. Bien, muy bien. A ver, ¿qué más por ahí chicos? Bien, Camila. Camila lo ha cortado en rodajitas, ¿no? Entonces, es lo que ustedes ayer prepararon así el platanito, ¿no es cierto chicos? Muy bien. Ahora yo les pregunto a ustedes, a ver chicos, ¿qué comieron hoy en el desayuno? ¿O qué tomaron? ¿Qué? A ver, cuénteme. ¡Ay! Génesis me dice que ha tomado su ponche de habas. ¡Muy bien! A ver Luisinho, su cuaque con su pan. A ver, ¿qué me dice por ahí Christopher? ¡Ah! También su leche ha tomado. Muy bien, ustedes han tomado hoy su desayuno, ¿no chicos? Muy bien. Ahora les pregunto a ustedes, ¿y qué hicieron antes del desayuno? A ver, ¿qué me dice? ¡Ah! Muy bien, Daisy me dice que se ha levantado temprano. ¿Y qué has hecho? ¡Has tendido tu cama! ¡Muy bien! A ver, ¿qué más te han hecho antes del desayuno? ¡Muy bien! Me está diciendo por ahí, este, Arumi, me está diciendo que ella se ha ceado, se ha lavado la cara. ¡Ah! ¡Muy bien! A ver, Junior, ¿qué has hecho? ¡Ah! Se han cepillado los dientes. ¡Muy bien! A ver, ¿qué más chicos? A ver, Luisinho, ¿qué has hecho tú? ¡Ah! Te has lavado las manos. ¡Muy bien! A ver, ¿qué más me levanta la mano ahí? ¡Ah! ¡Muy bien! Ahí me está diciendo, este, James me está diciendo que, que se ha bañado. Chicos, muy bien, ustedes me están diciendo que antes del desayuno han hecho muchas cosas, ¿no? Bien, chicos, a ver, otra pregunta. ¿Y quién saluda primero? A ver, cuando nosotros entramos en el grupo del WhatsApp. A ver, ¿quién saluda primero? Primero, yo, me dicen ustedes. ¡Ah! Ustedes primerito. ¡Ah! A ver, la auxillar, la mis. ¡Ah! Muy bien. Ustedes saben que primero saluda la mis. Después, la auxillar. Y luego, ustedes, niños. ¿Verdad? ¡Muy bien, chicos! Entonces, para eso, para seguir con nuestra sesión, bien, chicos, entonces vamos a presentar el propósito del día de hoy. ¿Ya, chicos? Vamos a presentar. A ver, chicos, entonces, el propósito de hoy, voy a leer, dice, El propósito de hoy es que usen las expresiones primero, antes, después, y cuenten hasta diez durante la preparación de la ensalada. ¡Ah! ¿Ven? ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? ¿Escucharon? Muy bien. Pero antes voy a hacer unos ejercicios, ya, chicos, para empezar con nuestro cuerpo. A ver, primero, yo voy a realizar ejercicios diez veces, ya, chicos. Voy a tomar aire tres veces, ya, chicos. A ver. Uno. Dos. Tres. Muy bien. Entonces, ahora, voy a estirar mi pierna. A ver, bien estiradito. Uno. Dos. Voy acá a estirar. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Y arriba. Uno. Dos. Bien estiraditos. Muy bien. Estiré mis pies. Ahora vamos a contar con ustedes. ¿Cuántas veces? A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Me estiré diez veces. Entonces, ahora que ya vestiré con mi cuerpo, después voy a nuevamente a tomar aire, ya, chicos. A ver. Tres veces. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos jugado, hemos bailado, hemos jugado con nuestro cuerpo. Y ahora, les voy a mostrar algo muy interesante para ustedes. Muy bien, chicos. Vamos a intentar unos, unos, unos ingredientes para preparar una ensaladita. Ya, chicos. Ya ven. A ver, ¿qué tengo acá, chicos? ¿Me ayudan? Tengo bien zanahoria, limón, tengo huevo, tomate, lechuga, choclo. Ya. Muy bien, chicos. A ver, ahora sí, vamos a ver, ustedes ya saben, los colores que ven acá, ¿no? Ya saben qué color tienen las verduras, porque ya le hemos ido trabajando. Y vamos a ver. Entonces, ¿con esto qué vamos a ver? Acá vamos a ver el huevo. Ya, yo voy a, voy acá a romper, vamos a ver. Miren cómo es el huevo. Lo voy a partir. Muy bien. Ustedes ven acá, chicos, ¿cómo lo están viendo? Acá está algo líquido, ¿no? Lo ven que acá tiene la yema y la clara que está suelto. ¿Ya? Este es cuando el huevo está crudo, ¿no? Está acá, a ver, lechuga. Y también tengo acá el tomate, ¿no? Entonces, también tengo acá la zanahoria. La zanahoria es una verdura, chicos, ¿ya? Entonces, esto también se puede comer, así nomás. Y cuando yo lo pruebo, acá, esta zanahoria tiene sabor dulce, ¿ya? Y siempre la mamá lo utiliza en todos los alimentos. No puede faltar la zanahoria. Ahora acá, por ejemplo, el limón. Este limón tiene un olor, ¿sí? Agradable, pero cuando yo lo voy a probar, lo voy a saboreo. Su sabor es ácido, ¿no? Tiene un sabor ácido el limón. A ver, ¿qué más? El tomate, chicos. También cuando partimos, el sabor ácido también tiene, ¿no? También sirve para ensalada, para los alimentos. Y tenemos acá, por ejemplo, la lechuguita, ¿no? Ya saben qué color es. Ahora, esta lechuguita de acá, también ligeramente, cuando uno lo mastica, es amarga, ¿no? Un poco amargoso, porque es... Ya, muy bien. Entonces, estamos viendo de todos estos ingredientes, su sabor. Esto es todo lo que podemos hacer, ¿no, chicos? Entonces, vamos a hacer una ensaladita. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿estos todos los alimentos sufrirán transformaciones? ¿Qué podemos hacerlo para ver su cambio, su transformación en estos alimentos? ¿Qué piensan ustedes? Ah, claro, algunos me dicen que lo vamos a hacer, quizás lo picamos para ensalada. ¿Qué más con el huevito? ¿Qué podemos hacer? Bien, lo podemos ancochar. ¿Y la zanahoria? También lo podemos ancochar. Vamos a usar el choclito. Ah, también, para ver en qué sé cómo se transforma, ¿no? Como se ven acá, o está duro. Y acá también está, ya les enseñé el huevito cómo está. Ya, bien, chicos. Entonces, para eso vamos a hacer la preparación, ¿ya? Ya, chicos. Entonces, yo pregunto, a ver. Vamos a ver, a ver, ¿cuánto podemos utilizar? Por ejemplo, zanahorias, podemos utilizar ya dos zanahorias. Voy a separar, ya chicos, ya dos zanahorias voy a utilizar. ¿Qué más podemos utilizar? Un choclo, muy bien, un choclo. Eh, puede ser dos huevos. Voy separando dos huevitos para acá. Un limón, un limón, ya dos hojitas de lechuga. Y vamos a hacer tomatitos también, dos tomates. Ya, todo esto ya lo separo porque lo voy a ancochar, ya chicos, para hacer esta ensalada. Y ustedes me van a decir cómo lo podemos hacer. Ya, chicos, acá estoy presentando ya, este, los, lo que yo hemos ancochado. Ya, chicos, entonces, acá tenemos, ya saben, en qué se ancocha. ¿Cuáles son los utensilios, chicos? Muy bien, se ancocha en la olla, el cuchillo. Ya, chicos, entonces, primero, ¿qué podemos hacer? Ya, primero vamos a picar la lechuga, ¿ya? A ver, dos hojitas de lechuga vamos a picar. Y a ustedes, a ver, vamos a ver, vamos a picar dos hojitas de lechuga. Ya, entonces, pico las hojitas de lechuga, ya está picadito, y vamos a colocar acá, en la fuentecita. Ya, ¿qué más, chicos? A ver, me ayudan, ¿qué más puedo hacer? Ya, muy bien, entonces, vamos a continuar. Tomate, ya, el tomate, no necesita cocinar el tomate, ya, solamente lo vamos a colocar así como está, para poder nosotros picarlo, ya. Muy bien, entonces, vamos a picar el tomatito, ya. Y lo voy a colocar aquí en la fuentecita, muy bien. Ahora, ¿qué nos falta? Zanahoria, muy bien. Voy a picar las zanahorias también. Tengo que pelar las zanahorias. Las zanahorias, chicos, también he picado zanahoria. Ya, ya, muy bien. Y luego, el choclito, ¿no? A ver, vamos a desgranar el choclito para poner por acá. Ya, chicos, acá yo tengo ya todos los ingredientes. Ya estoy colocando acá en mi recipiente. Y se dan cuenta que todos estos ingredientes están ya zancochados, ¿no? Transformados, ¿ya? En lo que antes estaba, estaba crudo, ¿no? ¿Cierto, chicos? Ahora está transformado. Bien. Ahora, ¿qué falta? A ver, miren, acá tenemos. Entonces, ¿qué nos falta? Ayúdenme. El huevito, muy bien. El huevito lo vamos a... Ya. Bien, chicos. Ahora, como ya te... Lo ven que están listos, voy ahora yo a mezclar. Chicos, a ver. Ya, miren lo que estoy haciendo. Mmm. Ya estamos acá mezclando la ensaladita. Ya. Muy bien. Ahora acá nos faltaba... Atoncito, vamos a echarle el juguito. Vamos ahora a agregarle el juguito de limón. ¿Ya? Entonces, antes, antes... Estaba, ¿se acuerdan el huevito? ¿Cómo estaba antes, chicos? Estaba crudo, ¿no? Miren ahora. Ahora, yo lo aplasto. Ya está duro ya cuando se zancocha. Ahora está duro, ¿no? Bien. Ahora, como ya tengo acá mi ensalada, ¿ahora qué voy a hacer? Si antes, antes le faltaba, después voy a echar acá la ensalada, ya, chicos. A ver, voy a echar sal. Ya tengo acá listo mi ensalada. Muy bien. Bien, ahora voy a preguntar. A ver, ¿primero qué hicimos, chicos? Bien. Primero hemos zancochado los ingredientes. ¿Cuál eran? Zanahoria, choclo, huevo. Ese hemos zancochado. ¿Y hemos zancochado la lechuga? ¿El tomate? No. Después de que hemos zancochado, ¿qué hemos hecho? Hemos picado los, ¿cuál? La lechuga. ¿Cuál más? Zanahoria, muy bien. Tomate. Ese hemos, después hemos picado. Y luego, ¿qué hemos agregado? He agregado sal y su limón ahora, para que se vea mejor la ensalada.